Y si toco tu cuerpo Toda la noche Pide lo que quiera ver Que aquí vine a hacer lo que no sabe hacerte Y si toco tu cuerpo Toda la noche Pide lo que quiera ver Que aquí vine a hacer lo que no sabe hacerte Tres puestos encima te haré venir Toda la pose te haré sentir Pide un deseo, se te va a cumplir Todo lo que quieras me puedes pedir Tu marido no te quiere O quizás no te ama No te trata como dama Y se duerme en la cama No dudes en llamarme Yo voy a llegar Te voy a dar Como quieras voy a darte Todas tus fantasías Se te cumplirán Se cumplirán Aquí estoy pa' darte De todo lo que quieras pa' ver Yo te confío y te quemas en él De mi diablo yo seré tu diablo Ardamos en el fuego esta noche mujer Aquí no hay no hay que entender Solo pasarla muy bien Esta es tu noche mujer Yo te relajo, te quito el estrés Y si toco tu cuerpo Toda la noche Pide lo que quieras bebe Que aquí vine a hacer lo que no sabe hacerte Y si toco tu cuerpo Toda la noche Pide lo que quieras bebe Yo te complazco, te parto en la cama Mi dama, tú sabes que te prendo en llamas Nos vamos pa' afuera Prendemos motores Una chorica como tú Ninguna es millones Falla ma' girl Tú eres solo mía Porque yo sé complacerla Un loco, demente, demente, enferma Y tú una bandida Que te invita a ser tienta Te le meto violento cuando escribo Mi nombre en su espalda Y encima suspiro Tranquila esta noche Tú eres pa' mí Quítate la ropa Vérdeme aquí Yo te lo juro, te llevo a la luna Y si no te la bajo Vas a travesura más crazy Esta noche te meto, cabrón Te amarro a la cama Y te doy compasión Dale, suéltate Como lo que arriba mío Ven, trépate A mi cuello despacito Como debe ser Esta noche nos matamos los dos En placer En placer Dale, suéltate Como lo que arriba mío Ven, trépate A mi cuello despacito Como debe ser Esta noche nos matamos los dos En placer En placer Y si toco tu cuerpo Toda la noche Pide lo que quiera, bebé Que aquí vine a hacer lo que él no sabe hacerte Y si toco tu cuerpo Toda la noche Pide lo que quiera, bebé Que aquí vine a hacer lo que él no sabe hacerte Yes, man Orvita Kimmachin Samuga S-A-M-U-K Nicey Noise House of Music